Hola, a ti que vas a escuchar esta canción, quiero que sepas que desde el primer instante de tu concepción, Dios te amó profundamente y te creó con maestría. Por lo tanto, tu vida es valiosa, no lo olvides. ¿Cómo puedo negarme, Señor, a entregarte este poquito de mí? Si todo cuanto tengo y soy, todo tú me lo has dado, Señor. ¿Cómo puedo negarme, Señor? ¿Cómo puedo dudar de tu amor? Si la vida me la diste tú, y me hiciste semejante a ti, desde que tú pensaste en mí, me tejiste con hilos de amor, desde el fondo de tu corazón, y me amaste, Señor. Tú pensaste en mí, y me amaste, Señor. ¿Cómo puedo negarme, Señor, a vivir cada día feliz? Ser testigo de ti, de tu amor, cuando sé que tú siempre estás aquí. ¿Cómo puedo negarme, Señor, a dejar lo que no viene de ti, cuando sé que sólo tu Señor, da sentido a mí existir? Desde que tú pensaste en mí, me tejiste con hilos de amor, desde el fondo de tu corazón, y me amaste, Señor. Tú pensaste en mí, y me amaste, Señor. Desde que tú pensaste en mí, me tejiste con hilos de amor, Desde el fondo de tu corazón, y me amaste, Señor. Desde que tú pensaste en mí, me tejiste con hilos de amor, Desde que tú pensaste en mí, y me amaste, Señor. Tú pensaste en mí, y me amaste, Señor. Estoy siempre quí من. Yo te vayas, Señor, que tu pensaste en mí, me amaste, Señor. Gracias por ver el video